Meditación para el día de hoy, 22 de noviembre. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor, oseas 12-12. Mientras discutía amargamente con Labán, Jacob describía así su trabajo duro. Estos 20 años he estado contigo. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Aún más fatigosa fue la vida de nuestro Salvador, aquí abajo. Sin cesar, él veló por todas sus ovejas hasta el último informe. De los que me diste, no perdí ninguno. El sueño huía de sus ojos, pues toda la noche estaba en oración, luchando en favor de su pueblo. Su cabeza estaba llena de rocío, sus cabellos de las gotas de la noche. Una noche, él estaba suplicando por Pedro, y luego otra alma necesitaba su intercesión suplicante. Ningún pastor sentado bajo los fríos cielos y mirando las estrellas, podría jamás proferir por la dureza de su trabajo quejas semejantes a las que hubiera podido proferir Jesucristo de haberlo querido por la dureza del servicio que él realizó para conseguir a su esposa. Las frías montañas y el aire de la noche fueron testigos del fervor de su oración. El desierto conoció todas sus tentaciones, sus conflictos y también su victoria. Es dulce detenernos a considerar el paralelo espiritual de Labán exigiendo a Jacob por todas las ovejas. Si las ovejas eran despedazadas por las fieras, Jacob tenía que pagar el daño. Si alguna de ellas moría, él tenía que responder por ella, pues era fiador de todas. ¿No es esta también la obra de Jesús por su iglesia? ¿El trabajo de aquel que debía asegurar que cada creyente permaneciera a salvo hasta ser entregado en la mano de aquel que le dio la obligación de velar por todas las ovejas? Oh, creyente, mira al fatigado Jacob y ve en él una representación de aquel de quien se escribió como pastor apacentará a su rebaño.